Bueno, los saluda a todos. Acá estamos con otro set de videos de los mundiales. Bueno, vi que a mucha gente le gustó, entonces la idea es seguir posteando este tipo de videos. Que en este caso hay que postearlos a archive.org, al archivo de internet. Porque YouTube los borra automáticamente. Bueno, este es el primero de los videos. Es la ceremonia inaugural y el primer partido de Alemania 2006. Es una captura completamente nueva. La captura anterior era una captura de DVD. Esta es una captura completamente nueva, o sea, digitalizada directamente desde el VHS. Por lo cual, bueno, es la captura completa que normalmente posteo por temas de tiempos personales y edición. Normalmente posteo el crudo completo. En el otro canal también va el crudo completo. Bueno, acá pueden verlo. Como ven, también se puede utilizar en IFO o en cualquier dispositivo. Abajo va a aparecer esta dirección. Bueno, acá pueden reproducir y voy a dar el mismo tutorial de otra vez, más o menos, para que lo puedan reproducir. Bueno, primero va a haber un intro en este caso, porque como les dije, se pasa el video completo. Aflojate la corbata, que salimos en minuto. Ahí arranca el video, que lo pueden ver en cualquier dispositivo con acceso a internet. A los que les interese tener la versión completa, o sea, la versión original, que no es la versión en la que capturo, porque eso ocuparía, en este caso, más de 120 GB, que es la versión de mejor calidad a la que pudieran acceder, digamos, por lo menos por ahora. Tendrían que bajar directamente a su computadora, porque esta que se ve acá es una versión comprimida a 1 GB. Así que directamente tendrían que ir acá, donde dice showbord, y descargar, en este caso, el archivo de 21,2 GB. Eso, bueno, también la gente que hará postear las cosas. Bueno, este es el primero de tres, y bueno, voy a postear los otros. Va a ir todo junto. Así que, bueno, nada, espero que les guste. Y bueno, esto es un poco por el feedback que pensé que la gente iba a resultar aburrido esto, pero se ve que no. Y bueno, ya que estoy los posteo, porque, bueno, uno nunca sabe, capaz se le prende fuego a la casa y se pierde todo. Entonces, bueno, acá ya quedan el archivo de internet, y también muchas gracias a la gente del archivo, porque tienen un servicio espectacular, es un, lo que hacen por el ser, por la humanidad en general como conjunto, teniendo este archivo, manteniéndolo, es, es realmente encomiable. Y, y bueno, sigan suscriptos al canal, de a poco voy posteando cosas cuando tengo tiempo, y, y bueno, ganas también, porque lleva bastante trabajo la, la compresión y la subida a veces. Así que, bueno, les mando un saludo y sigan sintonizados para el resto de los videos. En este caso son tres.